¡Bienvenidos a De Pisa y Corre! Si ustedes vieran la actitud que maneja Irán el día de hoy, les va a contagiar hasta el ritmo. Esto es por acompañarnos para informarse bien y de buenas durante esta próxima hora. Y además, hoy Irán es el Día Mundial del Elefante. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué padre! No les sirve para decir por qué llegaron tarde a trabajar o algo así, pero sí para tener en mente que hay que cuidarlos porque han reducido su tamaño en una forma impresionante. Entonces, pues, es un dato útil. ¿Sí? ¿Sí? Todos los días aprendes algo nuevo. Un perro perro. ¿No? Y algo que van a aprender el día de hoy es que, por ejemplo, el auge de las aplicaciones digitales alcanzó ya a las mascotas, ya que estábamos hablando de los elefantes. Cada vez son más las apps destinadas de manera exclusiva para los animalitos domésticos. Moch App es una plataforma que desarrollamos para ayudar justo a los dueños a cuidar mejor a sus perros y a sus gatos. Tiene más de 10 herramientas que te pueden ayudar con eso y va desde un calendario en el que tú puedes registrar cuándo le tocan las vacunas, puedes tener la cartilla en tu celular, hasta un directorio donde puedes encontrar no solo hospitales 24 horas, por ejemplo, que si tienes alguna urgencia, pues puede cambiar la vida o salvar la vida de tu perro o de tu gato. Pero también tiene lugares pet friendly a los que puedes ir con ellos, hoteles donde puedes dejarlos, paseadores. Además, en esta aplicación 100% mexicana podrá encontrar a su mejor amigo. Tenemos ahí una sección donde tú puedes, si estás buscando un mejor amigo nuevo, ahí puedes encontrar varios perritos, gatitos. Lanzamos un concurso, nos aliamos varias marcas para lanzar un concurso de que alguien adoptara a uno de los perritos que teníamos en las plataformas. Entonces, bueno, adoptaron a Totoaba, se la llevó una familia que tiene una hija que acababan de perder a otra hija y bueno, pues Totoaba empezó a ser como la nueva compañera de esta chica que vino a ocupar un lugar como muy especial. Moch está disponible en toda la República Mexicana con los sistemas iOS y Android. En pleno siglo XXI, la tecnología ya alcanzó a los mejores amigos del hombre. A cuidar a todos los perritos, a todos los animales y a todos los seres vivos. También en Alemania, por ejemplo, están utilizando esta aplicación Tinder para subir fotos de perritos o de gatos que están en adopción, diciendo así como que, pues ya si los humanos no van a encontrar pareja, pues cuando menos que encuentren un perrito o un gatito que les haga compañía. Imagínate que llegues a la primera cita y te digas, mejor me quedo con el perro. Sí, exactamente. La nota del día. Esta historia es vital, sobre todo en estos momentos y en la Ciudad de México. Padres de niños y niñas transgénero continúan su lucha para que sus hijos sean reconocidos de forma legal en la Ciudad de México. Señalan que se encuentran, pues, en un limbo jurídico. ¿Eres una niña transgénero? Sí. ¿Qué es una niña transgénero? Para mí, ser una niña transgénero se siente bien porque mis familiares me apoyan. Desde que Mindy le reveló a su familia que su identidad de género no coincide con su sexo de nacimiento, todos la han apoyado. Sin embargo, Mindy tiene una limitante para ser reconocida por la ley como una niña. En la Ciudad de México siguen sin aprobarse los cambios que permitan a niñas, niños y adolescentes transgénero obtener un acta de nacimiento acorde a su percepción. ¿Qué es mi acta de nacimiento? Ajá. Algo que te dice quién eres y tu identidad. Ella necesita ser reconocida legalmente por medio de su acta de nacimiento, la cual solamente podemos adquirir y hacer el cambio de identidad en Jalisco. Porque actualmente el Congreso no ha aprobado una ley que proteja los derechos de los niños, de las infancias transgénero, y es un tema que han dejado de lado. Que Mindy se haya revelado durante la contingencia por la pandemia del coronavirus en México, las clases a distancia, ha sido benéfico para ella, porque no ha sufrido discriminación por parte de sus compañeros. Pero antes de que inicie el próximo ciclo escolar, Yasmín quiere que su hija tenga su acta. Y no es lo mismo que yo llegue a la escuela y les exprese esta situación, a que igualmente tendría que ser algo que se respete, pero un documento la respalda en muchos aspectos, como en la cuestión de los documentos, para inscripciones a escuelas, a algún colegio, incluso algún tipo de ayuda, como las becas. Entonces el no tener ese documento es como si ella no existiera, como lo que ella se siente. Por eso ya solicitaron una cita en la oficina del Registro Civil en el municipio del Salto, en Jalisco, lugar que se ha convertido en la capital de las infancias trans, por la celeridad y facilidad que le dan a las familias para realizar el trámite. Implica para la familia, claro que un gasto, un gasto que, entre comillas, podría ser innecesario, si la ley estuviera aprobada y pudiéramos irlo a hacer en cualquier juzgado de aquí de la Ciudad de México. La familia de Mindy es una de las acompañadas por la Asociación para las Infancias Transgénero, que junto con otras asociaciones, fueron el lunes pasado al Congreso de la Ciudad de México a entregar 50 mil firmas, para que los diputados sometan a votación el dictamen, para aprobar los cambios que permitan la expedición de actas de nacimiento, a niñas, niños y adolescentes transgénero, el cual lleva 20 meses congelado. Pues necesitamos y llamamos a diputadas y diputados de Morena, del PRD, del PRI, del Partido de Trabajo que se ha mostrado a favor del tema, del Partido Verde, incluso del Partido Acción Nacional, y lo que en este momento está en juego es la vida de personas, su seguridad jurídica. Y mientras continúa la lucha por el reconocimiento legal de las infancias trans, Mindy tiene un mensaje para las niñas, niños y adolescentes como ella. Que no tengan miedo de que los discriminen y que primero que nada, antes de hablar con otra persona, primero hablen con sus padres. De Pisa y Corre, Abraham Nava. Qué fuerte y qué contundente mensaje que nos da Mindy, no solamente para todos los pequeños y pequeñas que están allá afuera, sino también para los padres y para la sociedad sobre todo. No hay que discriminar, no hay que estigmatizar, hay que apoyar a la gente en lo que quieran ser. Así es. Bueno, y precisamente hasta el momento son 14 entidades del país las que reconocen el derecho a la identidad de género. Estos estados son Ciudad de México, el Estado de México, Coahuila, Colima, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora y Tlaxcala. Aunque solo las legislaciones locales de Oaxaca y de Jalisco contemplan a los menores de 18 años para acceder a este proceso como parte del reconocimiento del derecho a las infancias. Y en temas COVID, con 22.711 nuevos positivos a COVID-19, México registró el día de ayer la cifra más alta de contagios de toda la pandemia. Además, la Secretaría de Salud reportó 727 muertes por coronavirus en tan solo 24 horas. Con estas cifras, México ocupa el lugar 16 a nivel mundial en el número de contagios y el cuarto, como el país, con más de 6. Y bueno, después de año y medio de pandemia, yo sé que parece que fueron mucho más, que fueron larguísimos y eternos. Y en medio de un repunte de contagios, como nos platicaba Pamela, autoridades educativas en algunas entidades del país pues ya iniciaron con la rehabilitación de escuelas para el regreso a clases presenciales. En las semanas del regreso presencial a clases, padres de familia, profesores y personal de intendencia en varios estados del país iniciaron la limpieza y reparación de las escuelas que fueron vandalizadas. Pocos fueron los asistentes a la jornada de limpieza. Contamos con sanitizante que fue donado por padres de familia, contamos con gel antibacterial. Todavía no tenemos un acercamiento con los padres de familia. Hay que esperar lo que indiquen las autoridades. La discusión no debe centrarse en si se regresa o no a clases presenciales, sino en las modalidades organizativas y operativas, en los controles y límites de la presencia en las escuelas. La secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, señala que por el bien de los niños, niñas y adolescentes, es indispensable el regreso a clases este 30 de agosto. No es una necesidad o una necedad el que se quiera regresar. Es de verdad algo que ya es urgente y por lo tanto tendría que hacerse. No, porque todavía siento que hay muchos contagios, pero pues ya los quieren meter otra vez a la escuela. Estoy pensando que vayan con el cubrebocas y más que nada preguntar a la escuela qué medidas va a haber. No hay vacuna para niños y aparte que no hay vacuna para niños, pues son un poco de contagio. Entonces, la verdad es que no. La CEP reiteró que el regreso a las aulas será voluntario de acuerdo a la decisión de cada familia e insistió en que hay condiciones. Tenemos que repensar nuestra educación porque estamos completamente seguros que los retos son cada vez mayores y debemos de redoblar esfuerzos. Los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de las secciones sindicales de Oaxaca, Michoacán, la Ciudad de México, Chiapas y Guerrero advirtieron que se privilegiará la salud y la vida de la comunidad educativa antes de pensar en un regreso presencial a las aulas. No nos negamos a iniciar el ciclo escolar. En forma, lo que estamos diciendo es que no hay condiciones para hacerlo en estos momentos en forma presencial. Se ha tardado más de un año y medio en la Ciudad de Educación Pública para atender los rezagos. Ahora que las clases presenciales son consideradas actividad esencial, no dependerá del semáforo verde para su impartición. De Pise y Corre, Karina Muñoz. A pocos días de que comience el ciclo escolar, hay 23 estados que ya anunciaron que sí van a volver a las aulas, dos estados que dicen que no y siete entidades aún no definen si regresan a clases presenciales. Y bueno, por cierto, en la mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del regreso precisamente a las aulas. Se ha tomado esta decisión, se está trabajando, limpiando las escuelas. Agradecemos mucho al maestro Alfonso Cepeda, que es el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, del CENTE, porque ellos han respaldado esta decisión de que regresemos a clases presenciales, porque es mucho el daño que se origina si no regresamos. Pero es muy importante ya regresar a clases para todos. Esto es como las vacunas, ¿se acuerdan de que había resistencias, escepticismo, de que para qué vacunarnos, o que no se sabía qué reacciones iba a provocar? También desde Palacio Nacional habló Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Es un reto muy importante para la Secretaría de Educación Pública y también lo percibo y nos lo ha demostrado para el gobierno de la República. Las clases, en primer momento, en ningún momento se interrumpieron a lo largo de los 16 meses pasados. Los aprendizajes nunca se detuvieron. Esto precisamente fue gracias a las estrategias que se elaboraron a través de lo que llamamos el programa Aprende en Casa y Jóvenes en Casa. Pero también quiero comentarles que esto fue gracias y muy en especial a los maestros y maestras que elaboraron estrategias e hicieron muchas cosas con el fin de precisamente no perder de vista a sus alumnos y alumnas, así como a la participación y el apoyo de los padres de familia a quien aprovecho precisamente para hacer mi reconocimiento tanto a nuestros maestros como a nuestros padres de familia. sin duda ya es el regreso a clase es algo inminente. Se debe hacer efectivamente debe hacer un retorno responsable ordenado y cauto a las aulas que como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas son más que un espacio formativo. Pues ahí está la Secretaría de Educación y en más información la Organización Panamericana de la Salud alertó que México está pues relajando las medidas de prevención e higiene contra la COVID-19 por lo cual registra pues sí como ya lo platicábamos un aumento constante de contagios. Los casos y las muertes siguen aumentando en Canadá, México y Estados Unidos a medida que el cumplimiento de las medidas de salud pública se relajan circula además la variante Delta y la cobertura de vacunación varía según el país. La Organización Mundial de la Salud anunció el inicio de ensayos en al menos 600 hospitales de 52 países de tres posibles tratamientos contra el SARS-CoV-2. Se trata de los fármacos Infiximab, Artesunato e Imatinib. De acuerdo con el organismo las investigaciones podrían tardar varios meses. Pobrecita pequeñita es que sí el papá estaba medio desafinado no mi Cristo le faltaba ahí con un poquito de entonación Pobrecita mientras tanto vamos a hablar de las noticias que el día de hoy ya son tendencia ¿Qué nos importa? Este video compartido por el cantante y productor musical Jorge D'Alessio donde da cuenta de cómo fue despojado a mano armada de dos vehículos por un grupo de delincuentes todo esto del municipio mexiquense de Nalcalpan Jorge también estaba acompañado con Irving Regalado baterista de la banda Matute ambos compartieron este video el número de las placas y modelo de los vehículos que les fueron robados mi querido Jorge mi querido Irving desde aquí les mando un abrazo fuerte que bueno que los dos se encuentran bien evidentemente la niña comenzó a llorar y a gritar mientras los asistentes no hicieron absolutamente nada el sacerdote se justificó diciendo que los niños deben romperse así durante este ritual debido a que Satanás está dentro de ellos representantes de la iglesia ortodoxa de aquel país no se han manifestado al respecto de esta situación venimos de temas que nos asombra este video de un torito de pirotecnia que hace explotar toda una casa en Aguautzingo en Puebla la explosión provocó el colapso del segundo piso de la casa de materiales cuando las chispas de los fuegos artificiales alcanzaron un tanque de gas que nos impresiona las imágenes de este terrible incendio el día de ayer en Santa Catarina en Nuevo León originado por una explosión en una fábrica por una fuga de un material para producir asfalto desafortunadamente cuatro personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a hospitales del IMSS para su atención mientras tanto pobladores cercanos tuvieron que ser desalojanos hasta aquí lo que nos mueve sin más información con Inés el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que invitó a su homólogo de Estados Unidos Joe Biden a visitar México para finales de septiembre mencionó que la visita de cortesía que hizo a la delegación de Estados Unidos a Palacio Nacional se acordó trabajar en conjunto en materia migratoria y económica el Senado de Estados Unidos ratificó a Kenneth Lee Salazar como embajador de la Unión Americana en México el cargo estaba vacante desde enero cuando Christopher Landau terminó su gestión el secretario de Relaciones Exteriores de México Marcelo Ebrard expresó que este nombramiento es una buena noticia para las estrechas relaciones que existen entre las administraciones encabezadas por los presidentes López Obrador y Biden repartidores de gas LP se manifestaron en las inmediaciones del Zócalo de la Ciudad de México en protesta por el tope al precio del combustible exhortaron a las autoridades federales a llegar a un acuerdo sobre el costo del combustible detallaron que el actual esquema ha reducido sus ganancias al mínimo al grado de que han tenido que parar operaciones Gerardo Esquivel subgobernador del Banco de México aclaró que es inviable la propuesta de utilizar activos del Fondo Monetario Internacional para pagar la deuda del país explicó que en México por mandato de ley los activos de reserva internacional no se pueden usar para pagar una deuda Europa registró la temperatura más alta en su historia los termómetros de Sicilia e Italia reportaron 48.8 grados centígrados el mayor en el continente este registro se debe a la ola de aire cálido procedente del norte de África que también propició incendios forestales llegó el momento en el que Manolo nos pone a prueba para ver qué tan buenos somos identificando noticias falsas Manolo hola pa muy buenos días a todos en casa vamos a ver tres notas dos de ellas son falsas una es real esto es adivina igual no es fake news arránjate con la primera me parece perfecto mi querido Manolo vamos con papá confunde prueba de COVID con prueba de embarazo y le recomiendo a su hija ponerse un dios podría ser esa es que si se parecen alumnos del Politécnico inventan el nuevo kit anti cancelación en redes sociales para evitar que los youtubers terminen en prisión pues si podría ser esa no habla nacional ok o habla la tercera gobierno de la ciudad de México contratará el domingo por la noche equipo de mamás mexicanas para que terminen la mega maqueta del templo mayor podría ser no las mamás son buenas yo creo que la tercera maqueta mamás se me olvidó la monografía la primera dice Cristian todas desde sexto B mamás de sexto B todas todas y se dirán no pues la real es la primera la del papá que pensó que iba a ser abuelo al ver la prueba de COVID sucedió en España la hija le mandó la prueba para enseñarle que había salido positiva y la respuesta del papá ahí dice este pues ponte un dios pero yo lo que no entiendo si ya estaba embarazada de qué le iba a hacer el dios no le debía de poner COVID al chamaco ¿no? COVIDio COVIDio exactamente pandemio como aquí pandemio vámonos tenemos otra tanda tenemos otra tanda otra tanda ahí va ahí va niñas gastan más de 13 mil pesos ¿de qué? 13 mil pesos comprando juguetes en línea y le echan la culpa a Alexa ¿será esa? ya me voy por esa sin conocer las otras nueva cinta que combina romance y terror promete más miedo que la niña del ar o el título será amor necesitamos hablar y ya se piensa en la secuela que se llamará ¿quién es Juan mecánico? esa podría ser sería un éxito o la tercera que dice ahora que Lionel Messi jugará en el Paris Saint Germain anuncia que cambiará su nombre a Lele Lion Merci ¿será esa? Poncho tú debes de saber eso la de Messi no dice la uno la de los 13 mil pesos ¿tú qué hiciste? la primera también la primera le atinaron sí 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 la de la niña de los juguetes compraron todos los juguetes con la asistente virtual Alexa su madre no se dio cuenta que habían usado su tarjeta de crédito hasta que el servicio de mensajería llegó con todos los paquetes en ese momento la señora supo lo que era un soponcio ¿qué le dijo? Alexa trajo un pomo y le trajo otra cosa y fue hecho todo borracho yo no fui y fue Alexa lo hubiera dicho la niña mamá yo tengo otros datos yo tengo otros datos no estén diciendo el nombre porque ahorita en cuántas casas que nos están viendo su Alexa está contestando qué quieres qué quieres tenemos tres más tres más vámonos niños declaran que prefieren arriesgarse y regresar a clases en pico de pandemia a estar ayudando a sus mamás en la casa aunque ya no recuerdan que era un recreo esa podría ser la segunda Lolita ya la comparte en su Instagram candente foto en bikini podría ser esta otra que dice hombre araña asiste a cita de vacunación si aguanté la mordedura de una araña radioactiva que no aguante un piquetito del AstraZeneca ¿cuál es la buena? ninguna la de la AstraZeneca la de Lolita Ayala ¿quiénes mea la Lolita Ayala? tú dices pero que no sea la dos que dicen las tías concho dice que espera que no es la dos pero que no sea la dos ¿qué crees? la nota real es la de Lolita Ayala y aunque eso es real les tengo la mala noticia ni el hombre araña se salvó de la reacción de la AstraZeneca y tenemos la imagen a ver vengan ahí por favor vengan la nada más pobrecito y ahora sí como lo prometido les tengo la foto de Lolita Ayala en bikini ¿están listos? venga venga ahí está mirenla si se miran si es Lolita Ayala la asumió ayer a su cuenta de Instagram debería de hacer una playera ahora con esa foto con esa ¿no? claro pero sabes que de esas playeras que te la pones y el cuerpo es el de Lolita Ayala como las que venden en Acapulco con eso de que le va muy bien con su negocio de playeras debería de poner esa foto también Lolita llámanos para más ideas una para Manolo yo sí quiero la de Lolita gracias buen día nos vemos hacemos una pausa al regresar por vibraciones en estructura evacuando a todo un hospital de cancerología en Veracruz les tenemos las imágenes y los testimonios además el Congreso de la Unión aprobó por fin quitarle el puero al diputado Saúl Huerta acusado de abuso sexual vamos a platicar de eso y más volvemos vénganse para acá para juntos tomarnos un shot de la información el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó darle a los partidos políticos más de no se me vayan para atrás 5.821 millones de pesos en el 2022 para su financiamiento público Lorenzo Córdoba consejero presidente del INE aclaró que el monto establecido no está sujeto a negociaciones pues la metodología para calcularlo se encuentra respaldada por la ley ¿cuántos ventiladores vacunas escuera? bueno continuamos con gracias mi querido Manolo mientras tanto en más información a casi dos años de su detención Rosario Robles publicó en redes una carta en donde reitera que está detenida debido al odio la venganza y el miedo en la misiva acusa a que los involucrados en el caso de la estafa maestra se han hecho a un lado para que solo se le acusa a ella Rosario acusa también que es falso que no quiera cooperar con las autoridades y recuerda que ella misma se presentó a su primera audiencia vamos con la editorial de Pamela Cerdeira ay ahora si ni me pelaron me voy a sentir yo si voy a traer las guajolotas que Manolo había quedado 112 días 112 días eso fue lo que se tardaron los diputados y las diputadas en quitarle el fuero a Saúl Huerta diputado de Morena acusado en el momento de los hechos de abuso sexual de un menor de edad que después ofreció dinero a la mamá del menor para que no lo persiguieran legalmente y no conforme con eso además intentó intimidar a la familia y ahora salen súper orgullosos en sus tweets a decir ay no somos iguales no hay intocables en la cuarta transformación no lo inventen hasta tiempo de huir le dieron y sabemos que sí hay algunos intocables cuando un partido político protege a alguien o se lava las manos de alguno de sus personajes cualquier partido político los ciudadanos entonces podemos entender cuántos beneficios le representa al partido esa persona ahí es cuando sabemos quiénes son los intocables y quiénes no insisto se tardaron 112 días no tienen razón para sentirse orgullosos y al diputado Mauricio Toledo del PT también le quitaron el fuero y en dónde creen que está en Chile no es una analogía está en Chile el país dice no 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 que sus papás son chilenos y se fue un compromiso que ya tenía agendado eso dijo la fiscalía de la Ciudad de México le pidió que sí por favor se presenta en sus oficinas que regrese pronto y ya que estamos en la Ciudad de México ¿qué creen que van a hacer? adivinen a ver adivinen nada ese nada lo de siempre nada arreglar baches no ponerle queso a las quesadillas no otra maqueta no tampoco cambiar de imagen estamos en la tercera hora de la pandemia con una crisis económica azotados por las de siempre delincuencia inundaciones falta de agua y el gobierno de la Ciudad de México decide cambiar cambiar su imagen o sea es como si yo estuviera enferma en chamba con una crisis de nervios y me preguntan Pamela ¿qué necesitas? ¿cómo te ayudo? quiero un manicure ¿qué es eso? o sea de verdad además recordemos que la imagen inicial del gobierno de la Ciudad de México fue criticada porque parece pues unos clips así feos pues los clips se quedan nada más que le van a cambiar el color porque vean por qué y pues consideramos que es importante este regresar a a nuestra ¿cómo dicen en inglés? ¿hacer retención? back to the basics dice no ¡ay güero! 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 ¿sabes? ¿sabes? pero pero ¿por qué berrito? ¿por qué? son colores que finalmente representan al gobierno de México desde el inicio de su administración ¿por qué en ese momento usted no se sumó? ¿por qué dejar pasar tres años y ahora sí sumarse al color que identifica al gobierno? pues en ese momento fue así y en este momento es así tal cual y al que le guste y al que no le guste pues se frega a ver así lectura express en la misma semana Claudia Sheinbaum desestimó las cifras del Coneval igual que el presidente en la misma semana Claudia Sheinbaum dijo que si llevan a los niños a centros comerciales ¿por qué no llevarlos a la escuela? igual que el presidente y cambia la imagen para ponerla igual que la del gobierno federal e igual que la de Morena ¿cómo se llamó la obra? está pensando en la silla grande claro pero no se preocupen que no va a costar ni tiempo dicen oigan en esto de la insistencia para el regreso a clases justo en el pico de la tercera ola de COVID apenas ayer se registró la cifra más alta de contagios en lo que va de la pandemia la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México presentó resultados de una encuesta titulada Caminito de la Escuela en la que dicen que 7 de cada 10 niños quieren regresar a clases presenciales pues sí 10 de cada 10 niños quieren desayunar helado y 15 de cada 10 mamás es que levantaron la mano dos veces quieren que los niños se vayan a la escuela con el vecino donde sea pero que nos dejen un rato solas y es que en este ejercicio de llenarnos de información todas las noches escuchamos el reporte de salud que habla de acumulados en una pandemia con la que llevamos conviviendo más de un año pero si revisan a detalle las cifras de ocupación hospitalaria por estado en hospitalización general encontramos estados como Colima con el 90.4% Nayarit con el 83% Tlaxcala con el 77% y le siguen Puebla Guerrero Hidalgo Veracruz Nuevo León y la Ciudad de México todos con una ocupación arriba del 70% y si volteamos a ver la ocupación de cuidados intensivos las cifras son de verdad aterradoras en esta pandemia nos ha quedado claro que la decisión las han dejado en manos de los padres de familia de los adultos en quienes también ha quedado la decisión si usamos o no cubrebocas si nos vacunamos o no así que bueno pues ante estas opciones nosotros sigamos siendo responsables y sigan a seguir siendo responsables pero ya dijo la Secretaría de Educación Pública ahorita que los padres que si decidan mandar a sus hijos a la escuela en esta regreso a clases van a tener que firmar una responsiva pero bueno ya llegó y ya está acá adivinen quién Pancho Vera esto es ¿cómo están? muy bien querido amigo tú qué gusto saludarlos se pusieron música de sex symbol así de bueno tú sabes es que también la neta no lo quería decir pero también en las noches me dedico a esas cosas sí sabes que hay que ganar lana de donde haya Back to the Basics oigan los pumas ganaron ayer les gusta les gusta y si no no yo volé ok y a ver dile que no a ver no y a la Garbiela está fuerte ¿cómo? ¿era la Garbiela que mataba? sí si no ¿qué más es? per se queda la que vendía tacos ¿no era? no no eso lo dijo ya yo a ver de una están como que queriendo explicar el fracaso hay que decirlo así de la delegación mexicana que obviamente mi reconocimiento a los atletas pero pues no fue una gran cosecha de medallas ya dijo entre otras cosas a mí que me dicen si yo no competí ¿qué tal? sí es una explicación por aquí tenemos otras declaraciones ¿no? a ver que también dio hay que mejorar se perdió una medalla en ciclismo con una mala decisión y el apoyo se tuvo a pesar de todas las circunstancias a pesar de todas las mentiras que se han dicho en fin paciente hay que se entreguen esos resultados y que desmientan toda la porquería que han dicho mira la señora a ver que de las mejores atletas de la historia de este país sin duda alguna mis respetos pero ella prometió 10 medallas y perdón pero creo que sí nos hace mucha falta en este país en el deporte o en cualquier área cuando tú prometes algo cuando te comprometes que haya consecuencias oye y el error de ciclismo ¿Quién tuvo que ver ahí? claro entonces ahí está Ana Gabriela Guevara y no con cualquier otra chamba si no das resultados si no rindes pues su trabajo de frutos pues ni modo no funcionas como cualquier chamba obviamente sin quitarle mérito a los cuartos lugares porque lo tienes en el cuarto mejor del mundo está cañón y mis respetos pero escuché que iba a haber un reconocimiento de parte del presidente para los cuartos lugares de ser así y no es la medalla 4T pues de ser así en serio eso es lo que eso es lo que es el deporte en México sí digo cuarto lugar perdón el nuevo tercero claro perdón cuarto lugar no tienes medalla sí ya no le alcanzas ¿no? bueno jóvenes me quedo Poncho pásenla muy bien y arriba los pulgas que te vaya bien en la noche en la chamba de la noche que saques eso Poncho eso y con este bailecito sexy de Poncho hacemos una pausa ahí está pero al regresar emboscan a la alcaldesa de Pilcaya en Guerrero desafortunadamente murieron dos policías además identifican a unos 150 contactos de hombre fallecido por un virus altamente infeccioso similar al ébola en África volvemos estás distraído información la defensa de Mónica García Villegas dueña del colegio Enrique Repsamen que colapsó en el sismo del 2017 y que provocó la muerte de 26 personas informó que su sentencia de 31 años en la cárcel podría disminuir al ser acusada de homicidio culposo sus abogados afirman que el desplome se debió a causas de fuerza mayor esto por la cantidad de terremotos que había ya resistido volvemos de Pisa y Ponte Ya estamos de regreso con mucho más información aquí en BPC gracias gracias por continuar con nosotros mientras tanto vamos a contarles otra historia para esto nos tenemos que ir hasta Jalapa en Veracruz allá fueron desalojados 400 pacientes del centro estatal de cancerología al percibirse vibraciones en la estructura de este edificio así lucía el exterior del centro estatal de cancerología ubicado en Jalapa Veracruz tras desalojar a 400 personas entre pacientes y personal debido a vibraciones percibidas al interior del edificio se les pide por favor que tengan calma estamos tomando los nombres de los pacientes y los datos del familiar para poderles informar de la situación de cada uno de los pacientes no hay por el momento de que preocuparse mantengan la calma por favor el personal del hospital informó que todas las consultas y estudios se van a reprogramar se comunicarán vía telefónica con los pacientes para avisarles la fecha pues la atención prioritaria fue para pacientes hospitalizados pues porque pusieron la alarma y empezó a salir todo el personal y los enfermos los están sacando pues estaba feo porque todos estamos necesitando urgentemente nuestro tratamiento llegamos el momento que pasó el evento y lo mandaron al albergue pero desafortunadamente nos dijeron que iba a llegar al doctor a atenderlo y no ha llegado tiene 40 minutos y está muy mal mi paciente a radiación a radioterapia pero pues ahorita llegamos y nos dijeron que había temblado que no había temblado que había sido como un movimiento el edificio entonces pues ya no se sabe pero pues ahorita dicen que cancelaron ya todas las radiaciones hasta nuevo aviso en el inmueble personal de protección civil y de la secretaría de salud acompañados de especialistas realizaron una revisión para determinar las causas de las vibraciones y elaborar el dictamen correspondiente pues tienen que tener ellos un control de cómo está el edificio si ellos ya están percibiendo que hay algo o que hay alguna anomalía pues con tiempo tenían que verlo los pacientes que ya estaban siendo atendidos por quimioterapia terminaron sus sesiones en los jardines del centro de cancerología para imagen Roxana Aguirre pues desafortunadamente esta situación y todas las personas que necesitaban su tratamiento que desafortunadamente sufren cáncer pues lo tuvieron que posponer esperemos que pronto se regularice todo este tratamiento para los pacientes así es es una tragedia pero también es un acto de previsión entonces bueno más vale tras la muerte de un hombre a causa del virus de Marburgo autoridades sanitarias de Guinea ubicaron a 150 contactos del fallecido tres de sus familiares y un trabajador de salud son considerados de alto riesgo esta enfermedad comienza de forma abrupta con fiebre alta dolor de cabeza intenso y malestar general el próximo 16 de agosto se cumplen 44 años del fallecimiento del rey del rock Elvis Presley y para celebrarlo Barbie lanzó una muñeca coleccionable está vestida con un mono que lleva pedrería de colores una capa una bufanda roja nada mañana venimos así vestidos a darles las noticias pero conste claro y a mover la cadera él puso un mono en varios de sus conciertos y bueno es el tributo que le rinde la muñeca los coleccionistas han de estar felices como no felices que maravilla que maravilla mientras tanto les tenemos más información con Nina Cervantes la alcaldesa de Pilcaya guerrero Sandra Velásquez fue agredida a balazos en el paraje del refugio de la comunidad de San Alejo mañana será inaugurada la maqueta monumental del buey Tlatoani la cual estará exhibida hasta el primero de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México la estructura tendrá un espectáculo de video que se proyectará en 3D las cuatro caras de la maqueta funcionarán como megapantallas y se verán completas a partir de 10 metros de distancia el acceso al evento estará controlado en Pachuca Hidalgo una farmacia adoptó y nombró como su jefe de seguridad a un perro comunitario el encargado del establecimiento diseñó el gafete de la acreditación que se le colocó a Lomito la historia fue difundida en redes sociales por los trabajadores del establecimiento quienes señalaron que el perro es identificado en la colonia como Matute el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard dio a conocer que recibió confirmación por parte del gobierno de Noruega sobre las mesas de diálogo y negociación que habrán de llevarse en México sobre el caso Venezuela repidió que la administración de Nicolás Maduro y la oposición encabezada por Juan Guaidó han entrado en la fase final de sus pláticas exploratorias lo cual augura el arranque de las negociaciones en México vamos muchas gracias por habernos acompañado les tenemos una buena noticia mañana es viernes viene quincena mañana va a chillar la rata o la ardilla como le quieran decir así que de los tamales de Manolo las guajolotas las guajolotas hay tamales